Hola, pues soy Fernando Velasco, soy fotógrafo. Para tomar una foto hay que tener como a un estudio previo, hay que tener como una posición ante un tema y a partir de eso pensar en una imagen. Teniendo como muy claro qué es lo que uno quiere lograr con una imagen, el asunto técnico se resuelve como mucho más sencillo. Y en mi taller lo que también trataría de transmitir es decir que para hacer una foto no se requiere como grandes cosas técnicas en cuanto a equipo, en cuanto a producción, que teniendo como muy claro qué es lo que uno quiere hacer, eso vendría sobrando. ¿Qué es lo que me gustaría que la gente sacara? Pues que le dé menos miedo tomar fotos, que vean que hay miles de temas y que hay miles de maneras de abordar un tema y que hacer una foto realmente nada más es decidirse. Hola, soy Fernando Velasco, soy fotógrafo y los invito a mi taller.